Gracias a ti. En el 2019, la diócesis de Granada en Colombia, con su servicio de pastoral social, atendió a los afectados por las inundaciones de la ola invernal en los municipios de El Dorado, Puerto Concordia, Vista Hermosa, Fuente de Oro y Granada, entregando complementos alimentarios, colchonetas, mosquiteros y un mejoramiento de vivienda, aportando en la mejora de la calidad de vida de 1.200 personas que perdieron cultivos, animales, casas y fincas, y por los estragos del invierno. Todo esto fue posible gracias a ti, que reconoces el rostro de Jesús en aquel que sufre. Los campesinos, mujeres, hombres, jóvenes, niños y niñas te dicen gracias. 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 Mil y mil gracias. Granito de arena.